Saludos a todos y sean bienvenidos una vez más a este YouTube canal Jaycee Guitar Studio. Hoy comenzamos con lo que sería la primera parte del método de rotación en la guitarra. Es un excelente método que te va a estar ayudando a mejorar lo que es la articulación de fraseo y licks en la guitarra, en especial los fraseos repetitivos. Así que como siempre te estaré dejando las tablaturas de estos ejercicios que estaremos practicando en el día de hoy. Lo único que tienes que hacer es quedarte aquí hasta el final en Jaycee Guitar Studio. Bien, estamos viendo nuestro primer ejercicio del día de hoy. Notan que el ejercicio se concentra lo que es en la cuerda número 3 y en la cuerda número 4. Simplemente verán que tiene el mismo patrón. La diferencia es que cada ejercicio que vamos a estar viendo comienza en una nota diferente, lo que significa también que nos ayudará con lo que es la independencia de los dedos de la mano izquierda. Vemos aquí entonces que en la cuerda número 3, traste número 12, traste número 12 y con el dedo 4, la primera nota que comenzamos sería la nota de Sol, luego Fa, luego Mi, luego en la cuerda número 4, en el traste número 12, sería la nota de Re, luego le sigue Do y Si. Esas son las únicas notas que vamos a estar utilizando en estos tipos de ejercicios, así que vamos a comenzar en modo lento para que puedan ver cómo se va a tocar cada ejercicio y así lo puedan practicar en sus hogares. Bien, comenzamos el ejercicio número 1 con la nota de Sol, sería el traste número 12, tercera cuerda con el dedo número 4. Ok, en todo tiempo el patrón para poder con la púa sería hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, se repite el ejercicio 4 veces, vamos a también estar utilizando la palma de la mano y colocarla suavemente sobre las cuerdas, ok, para tratar de apagar un poco el sonido, comenzamos. Bien, aquí vemos nuestro segundo ejercicio, vamos entonces a comenzar con la nota de Fa, sería en la tercera cuerda y en el traste número 10 con el dedo número 2, vamos a comenzar entonces con esa nota, la nota de Fa, sería empezando en esta ocasión con la púa hacia arriba y por consiguiente va a ser el mismo patrón, serían cuatro veces el ejercicio y comenzamos en modo lento. Aquí tenemos nuestro tercer ejercicio, en esta ocasión vamos a comenzar con la nota de Mi, sería tercera cuerda, traste número 9 y sería con el dedo número 1. Vamos a comenzar entonces en modo lento y recuerden, en esta ocasión vamos a empezar la primera nota tocándola con la púa hacia abajo, de la misma forma se va a repetir el mismo patrón y repetir el ejercicio cuatro veces. Comenzamos entonces en modo lento. Como he mencionado en diferentes ocasiones, recuerden siempre hacer calentamiento antes de hacer estos tipos de ejercicios, trata de utilizar el metrógeno para poder mejorar y aumentar la velocidad, empiece a dar espacio y una vez, haya dominado el ejercicio, pues vas aumentando entonces la velocidad en el metrónomo y sobre todo practicar diariamente. Recuerda, si te gustó el vídeo, dale like y compártelo con tus amistades y no olvides suscribirte para que estés al tanto de los próximos tutoriales. Eso sería todo por el momento y nos veremos en la próxima ocasión aquí en Jaycee Guitar Studio. ¡Gracias!